La alegría del fútbol 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 Niklas Shule La alegría del fútbol Y ese apoyo incondicional Que baja de las tribunas Es impresionante Este público Ahí se viene este avance Con grandes posibilidades Recorta bien y va el área Humels elegante Para reventarla Ahí va Vanilla Acá estamos la ventaja La mucha al poste Pero continúa el juego Se ha terminado la oportunidad Que siga Dice el árbitro Puede continuar el duérmulo Qué bien Cortando ahí Maravilloso Maravilloso Atento a que desde ahí Le puede pegar Pero la defensa Logra cortarla Nomás Sigue adelante Buena conducción Enric Chan Buena acción defensiva Karima de Yemi Guardando bien El esférico Muy cerca Tapasume Pero sigue la punta Ahí está Gol Gol Después de una gran atajada El destino Tenía reservado el gol Bueno, la verdad que esta vez El arquero no tuvo La culpa de nada O sea, el bloqueo fue bueno Pero el rebote quedó ahí Para que otro jugador Convirtiera el gol Daniel Malen Estefan de Frey El Inter que pierde la posesión Mantiene la pelota y se acerca Enric Chan La tiene ahí para darle Que cerca del estado del gol Estuvo Sumer Imponente Bien ahí para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Lo tiene de Jemí Lo tiene de Jemí Y la verdad que el tiro tampoco Para decir que era muy peligroso Pero era conflictado Le pega en el primer palo Muy cerquita el palo El arquero que estaba cubriendo bien El arco no llega Y ahí se metió la pelota Le están dando un minuto De agregado al compromiso Ahí va Varela Ahí Vantura Se acercarán al rival No encontrará un gol más fácil Seguramente en esta jornada Con este pitazo Nos vamos al vestuario Lo que ha hecho esta figura Hasta hoy ha sido excepcional No tengo palabras Mario Está claro que hoy Ha entrado con todas las pilas puestas Aporemos las pilas Para arrancar la segunda parte Junto al Inter Esto va a estar bueno En el segundo tiempo Quieren empatarlo al menos Funciona la presión Hay cambio para el Dortmund Tendrá que tener cuidado Con la pelota Con esta presión Se metió bien Entre la línea del pase Lo que es apretar bien los botones Mira lo que acaba de hacer Va jugando hacia atrás Suben una nueva atrapada Más en las estadísticas Abajo por uno El Inter con tiro de esquina Gran salida para ir a quedarse con ese balón Y cortar el córner Busca crear peligro el Inter Ahí está Lautaro Martínez Esta es buena vacilaria ¿Cómo hizo para taparlo? Me explican Malen Tiene problemas el Inter Para quedarse con el balón Ha recuperado Ahora que podrá hacer Con la pelota O llegan a apurar Mantiene la pelota Acá puede estar Ahora muevo En atrapada del arquero Pelota que va l'aria Con ganas Denzel Dumfries Bastoni Pueden robar la pelota No hay obstáculos Para avanzar Lo toca Wolf Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Ahí va Malen Se abre camino Sin problemas Cortó bien esa jugada Bastoni A Cancelanoglu Dumfries con la bocha Denzel Dumfries Durán la tiene Ahí va Lautaro Decide reventar la pelota Estaba pidiendo Por apoyo Ahí los tiene Sí Queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Estupenda la acción Para quedarse con el balón Y tras esta falta Lo que se viene es un tiro Libre para el Dortmund Y bueno Parece que los técnicos Se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Había que tener fe para probar desde ahí Demasiada fe para mi gusto Podría haber tirado el centro Nicoló Barilá Durán la tiene El Territo Martínez Rápido Como un lince La arquera Es impresionante esto No sé si poder empatar Pero el público Tiro de esquina Justo al corazón del área La pelota Que se va a lejos Aplausos Para eso Defensa además Pierde la posición Dormund Juega en ataque al Inter Marcos Tura Una pelota que empieza Besando el palo Y estos últimos 15 minutos Los jugos de Inter han sido impresionantes Principalmente por la posesión de la pelota Han estado tan cerquita De empatar el partido En esta última situación Pero señores Esto se acaba Denzel Dumfries La pelota la tiene Durán Uh, que fácil se lo llevó Lautaro Martínez ¡Lautaro! ¡Qué grande cuba él! Vale Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Entra bien Y la pelota sale disparada Escuchá Fernando Cómo anima A su equipo Para buscar el empate Hacen un gran trabajo Para sumarse Todos atacando Grón tapado Se ve en peligro Cerrando el partido Se viene el córner Y puede ser de las últimas Corner cruzado Que llega justo al tierra Aterno de ese botán Ahí queda ese tiro De esquina En las manos del arquero Ahí ley de la ventaja Para el Dortmund Estamos llegando A 6 minutos Para terminar el partido Intercepta Y recupera La posesión Este equipo Está contando Con el apoyo De su público Para empatar Aún les quedo tiempo Está claro Que el calor Del público No siempre ayuda A empatar los partidos Pero Lo están intentando Decime que esto Termina el gol Gol A punto De terminar El partido Y bueno Empatado En la pizarra La evidencia De este festival De goles Dos o dos Han adicionado Tres minutos Más al juego Juan Cuadrado Filtrando bien El balón Por ahí Ahí está Lautaro Martínez Vuelve esa pelota Compañero De acá Se pueden descolgar En transición Esto parecía bueno Pero perdieron la pelota Se acerca Se acerca Al final Se acerca El gol Que les puede dar El triunfo Atento Que se viene Y entra Este estadio Está que tiembla No lo puedo creer Este equipo Se acaba De poner En ventaja No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer De la jugada De donde viene Una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que tienen muchos partidos Para adelante Lo que hizo hoy Lautaro Martínez Fue Sin duda Extraordinario Muy pocos jugadores Con el nivel Que tiene el toro Para jugar a la pelota Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Y el equipo ganó Tag tilo Paludra Ten Y el equipo ganó Gracias por ver el video.